Tenemos en este momento en línea telefónica, le damos la bienvenida, además agradecemos el contacto al Fiscal General de la República, Tarek William Sá, con información también importante con respecto a toda esta situación. Adelante, buenos días, la escuchamos. Adelante. Muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela, en este momento hablando en vivo y directo por el canal de todos los venezolanos VTV. En primer lugar para transmitir un mensaje de calma institucional a todo el glorioso pueblo de Venezuela, al mismo tiempo señalar esta acción úscula de un grupo al margen de la ley como una desesperada actuación fascinerosa que no ha tenido afortunadamente ni tendrá eco en el pueblo de Venezuela. En el glorioso y patriota pueblo de Venezuela. Nosotros como Ministerio Público de manera automática, permanente y sistemática hemos venido judicializando, investigando y al mismo tiempo acumulando indicios sobre este tipo de actuaciones que en escala hemos venido observando desde el año 2018 y particularmente desde enero del año 2019, donde de manera totalmente grotesca, un usurpador del poder, un autoproclamado bufón, se quiso abrogar una investidura que el pueblo no le ha dado. Un caso inédito en la historia de Venezuela que ha querido reeditar sin siquiera un mínimo porcentaje del guión que el 11, 12 y 13 de abril ocurrió en este país. Con la diferencia que hoy hay una unidad cívico-militar institucional blindada, una férrea conciencia del pueblo de Venezuela, que detrás de esta acción, por supuesto, está una de las potencias más asediadas, más invasoras que ha conocido la humanidad para tratar de desencadenar en Venezuela una especie de guerra interna entre venezolanos que no tendrá, no tuvo jamás eco entre nosotros. Eso es lo que quiero también reivindicar. Aparte de la unidad institucional, de la gallardía y la valentía de quienes dirigimos poderes públicos en este país, es tener a un pueblo ejemplar como el pueblo de Venezuela, que ha mantenido no solo la calma cívica, paciente, sino el ejemplo de lucha. Este espíritu del 12 y 13 de abril que venció la sonada golpista, patinerosa, del 11 de abril de hace 17 años, hoy se levanta de pie. Y como fiscal general de la República, advierto y al mismo tiempo señalo que este cúmulo de hechos que hemos venido observando hará y tendrá la consecuencia, obviamente, en tiempo real, de nuestra institución soberana, independiente y totalmente afecta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y al único jefe de Estado legítimo electo en mayo del año 2018, presidente Nicolás Maduro, para mantener la paz de la República que en este momento es sagrada. Este pequeño grupo, este minúsculo grupo, este micro minúsculo grupo, que se ha, vamos a decirlo así, desenmascarado en el distribuidor Altamira, son los mismos de ayer, es la misma reedición de lo que ya pudimos observar en tiempos pasados, y que son totalmente condenados no solo en Venezuela, sino por la comunidad democrática internacional. Conocer, señor fiscal general de la República, Tarek William Saab, 7.47 minutos de la mañana. En este momento, pues, ¿cómo ha avanzado este proceso que ya se abrió, dado que ha habido, pues, muestras claras de la participación de estos mismos actores que el día de hoy aparecen en videos en este nuevo intento de desestabilizar la paz de la República? También han asumido responsabilidades evidentes en cuanto al sabotaje del sistema eléctrico nacional, una supuesta autoproclamación, este tipo, pues, de usurpación que estas personas de la derecha han tratado de hacer con la figura de la presidencia de la República. Y ahora, ante este nuevo episodio, ¿cuál es la posición de la fiscalía? ¿Cómo ratifica la fiscalía los procedimientos que mantiene en torno a estas figuras, estas caras visibles dentro de la derecha venezolana? Mira, yo observo como fiscal general de la República, pero también como ciudadano venezolano que defiende la paz, que defiende la soberanía nacional, cómo poco a poco se ha ido desdibujando frente a todos nosotros, frente a la comunidad nacional, los sectores democráticos, los sectores que queremos la paz, pero también frente a la comunidad internacional, este grupúsculo que ha anunciado alrededor de dos efectos, es crear un estado de zozobra, de terrorismo psicológico, acompañado, por supuesto, de laboratorios de guerra psicológica dominados desde el extranjero, donde quisieran ellos, hubiesen querido, pero no lo van a lograr jamás, mantener una especie de zozobra y de caos interno en la nación que no se ha logrado. Es lo primero que debo decir. Yo debo reivindicar la capacidad del pueblo de Venezuela de querer la paz, de luchar por la paz, de no atender estos llamados grotescos totalmente al margen de lo que pudiera ser la civilidad, la paz, el querer tener la paz en la comunidad, en la vecindad de estos ciudadanos que están desenmascarados, que están judicializados, debo decir, todos ellos están judicializados, todos ellos están prácticamente en una situación subjúdice, como decimos los abogados, pero al mismo tiempo referir y reiterar nuestra posición de defender la democracia, de mantener no sólo, como dije inicialmente, la unidad institucional de nuestro pueblo, sino de actuar sin que nos tiemble el pulso, de actuar sin que signifique ello un desapego a lo que nos manda la Constitución en contra de quienes han dado prácticamente hoy un espectáculo vergonzoso, un espectáculo circense, un espectáculo bufonesco. ¿Cómo puede ser posible que gente que está siendo tomada prácticamente por ser compiladores, reincidentes, por querer prácticamente derrocar un gobierno legítimamente constituido, hacer el ridículo, fotografiarse cuatro, cinco, siete individuos en el distribuidor de Altamira y creer, pretender que desde allí van a derrocar al presidente de la República, Nicolás Maduro. Eso no existe, pero obviamente ellos están movilizando lo único que tienen a su mano, que son los cobardes del teclado, los que desde una anónima computadora o redes sociales quieren mantener o dar una idea falsa que no ha sido para nada, ni siquiera seguida, por lo que pudieran llamarse oposicionistas, para tratar de generar violencia en Venezuela. Ustedes pueden fácilmente ver, y así tengo el reporte de numerosos compatriotas, no ha habido ningún tipo de acción que acompañe a estos sujetos. Todo lo contrario, vamos adelante, vamos a seguir siempre firmes, sin que nos tiembre el pulso, para nosotros actuar en el momento oportuno, con toda la calma que nos caracteriza, con toda la sabiduría acumulada en tanto tiempo de lucha, más de 42 años de lucha, donde hemos acompañado a nuestro pueblo en acciones superiores, incluso en peligro a estas, para en el momento que dicte la institucionalidad democrática, hacer lo que nos toca hacer, de una manera siempre sabia, de una manera comprometida, para mantener la paz de la familia venezolana. Que vean bien quiénes son los que quieren violencia, que vean muy bien, que desenmascaren sus propios seguidores a quienes hoy han hecho no solo el ridículo, sino que quieren en Venezuela una guerra entre venezolanos. ¿Cómo puede ser eso posible que los mismos actores del año 2014, los que vimos promoviendo guarimbas criminales, los que han quemado, digo, a venezolanos, hoy pretendan hablar de paz desde una zona totalmente ajena a lo que pudiera ser la civilidad y la democracia? ¿Perdimos? ¿Tenemos en línea el fiscal? Fiscal, fiscal, tomando como referencia lo que usted decía, no nos temblará el pulso, están conscientes, además de todo, lo que ha venido ocurriendo, hay personas allí que están siendo investigadas, hay personas incluso ya procesadas. Si nos puede definir cuál es el siguiente paso de la Fiscalía General de la República, luego de conocer estos acontecimientos. El Ministerio Público, bajo nuestro liderazgo, bajo nuestra conducción, ha tenido una característica durante todo esto, casi dos años, asumimos el 5 de agosto por mandato de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano supraconstitucional, liderar el Ministerio Público y hacer la diferencia de lo que fue en el pasado, ese cartel de mafia, de corrupción, de total asco para la justicia venezolana. Ustedes han podido observar que nuestras acciones las anunciamos en el momento real y oportuno, sin que ello menoscabe, obviamente, la actuación en directo. En este momento el Ministerio Público está acumulando, prueba, está acumulando con total libertad las actuaciones de quienes son reincidentes en el delito. Reincidentes. Personas que, nuevamente, con total desparpajo, pero de manera aislada, han pretendido crear un ambiente de zozobra en el país sin lograrlo. Ellos han hecho un llamado a que salga el pueblo a las calles. Están desde las 5 de la mañana en esa actuación y hemos visto cómo hoy el pueblo les ha demostrado nuevamente que quiere paz, que quiere que los asuntos en Venezuela se resuelvan por la vía democrática. Y la única vía es el debate político-partífico. Los que se han retratado allí, en el distribuidor Altamira, han desenmascarado su actividad antidemocrática, su fachada totalmente subversiva, conspirativa, al margen de la legalidad, y el pueblo los ha repudiado. Los ha repudiado tanto que, bueno, vea usted luego de las imágenes que mandaron en la madrugada y ahora en tempranas horas de la mañana, cómo han prácticamente desaparecido de lo que significa el único canal que tienen de forma clandestina. Crear zozobra desde el teclado, crear zozobra desde redes sociales, totalmente al margen de lo que puede ser la convivencia pacífica, y en ese sentido ratificamos, como lo hemos hecho, en contra de quienes han pretendido generar corrupción administrativa en el país, o generar actos al margen de la ley, el Ministerio Público, repito, mantendrá esa firmeza y la actuación en tiempo real para mantener la paz en este país. Es nuestro compromiso, y así lo asumo frente a toda Venezuela, como titular de la acción penal y como fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro apego a la legalidad, nuestro apego a las instituciones democráticas, nuestro compromiso de defensa de la paz y la soberanía, y en ese sentido la unidad cívico-militar institucional alrededor del jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moro. Hay una serie de emisoras de radio y también de canales privados y canales internacionales que a esta hora se conectan con la señal de venezolana de televisión y la están escuchando. Quisiéramos tener su reflexión. Usted que vivió tan de cerca como protagonista incluso y víctima de las agresiones del año 2002 de estos grupos de la derecha, y hoy en día, pues como fiscal general, a quizás aquellas personas que respaldan de alguna manera estas, no pudiéramos llamarle propuestas, sino estas acciones de los grupos de voceros de la derecha, ¿cuál es su reflexión para invitarles a comprender por qué no es conveniente esta pretensión de conflictos internos dentro de nuestro país? ¿Por qué no conviene y por qué en efecto ni siquiera quienes simpaticen con los grupos de derecha deberían apoyar este tipo de acciones? Bueno, sí, como tú bien lo has referido, nosotros fuimos víctimas directas el día 12 de abril, en horas del mediodía, del golpe fascista que promovió en aquel momento un sector del alto mando militar junto con el expresidente en aquel momento de Fede Cámaras, hoy prófugo de la justicia, viviendo plácidamente en Bogotá, Colombia, el nefasto Carmona Estanga. Y pudimos ver cómo mataron en las calles de manera totalmente nazifascista con francotiradores, colocados, recuerdo, clarito, en el Hotel Edén, en el Hotel Autonia, frente al Palacio Miraflores, a decenas de venezolanos, propiciando en aquel momento un golpe de Estado con apoyo del alto mando militar. De aquel momento a este muchas aguas han corrido en el río de nuestra patria y hemos acumulado experiencia, hemos acumulado gallardía. En aquel momento nosotros, muchos que hablan de democracia, de inmunidad parlamentaria, de respeto a las instituciones, recordemos cómo nosotros fuimos atropellados brutalmente sin respetar, en nuestro caso, nuestra situación como presidente de la Comisión de Política Exterior teniéndose en unidad parlamentaria llevados al helicoide durante los días del golpe. Y esa reflexión que usted me pide, yo la reivindico en este momento en el sentido de que no puede haber nada peor que un golpe fascista, un golpe de Estado de la ultraderecha criminal con apoyo de una superpotencia extranjera cuyo único objetivo es apoderarse de nuestras riquezas naturales. Eso es mentira de que el gobierno de Donald Trump viene aquí a tratar de darle la mano al pueblo humilde del Tigre, de Petare, de Acarigua, de Achagua, de las barriadas de Caracas. Eso es totalmente falso. Pretenden a través de las transnacionales del petróleo, del complejo industrial militar, ponerle mano a nuestro oro, a nuestro petróleo, a nuestro coltán, a nuestras riquezas naturales y lo más sagrado, violentar nuestra soberanía patria, mancillar el honor de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pisotear nuestra bandera. Es lo que pretende este tipo de actuación totalmente ridícula que hemos develado y que hemos desenmascarado y que es una especie de retazo y coletazo de lo que fue aquel nefasto 11 de abril que casi acaba con la vida del comandante Eterno Hugo Chávez y que quiso propiciar una guerra civil en nuestro país y que tuvo respuesta inmediata del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Diecisiete años después estamos aquí de pie. El pueblo, las instituciones democráticas que hemos madurado enormemente en experiencia, en lucha, en combate y igualmente el pueblo, el pueblo humilde, el pueblo incluso profesional. Yo quiero que hoy los seguidores de este bufón, de este usurpador del poder y de quien de manera grotesca teniendo incluso una medida que en aquel momento se le dio de carácter humanitario violentó su propia condición de vamos a decir así privado de libertad en su residencia junto a otros que se le plegaron de forma totalmente antidemocrática, que hablan de democracia, que hablan de legalidad, pero se abrazan de desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De un minúsculo grupo que véanse en la cara yo les digo de los que dejaron en la estocada allá en Colombia. Los llamaron a desertar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para hacer un alzamiento militar desde Cúcuta donde se ha habido tamaña ridiculez y mira cómo los han dejado pasando hambre, pasando miseria, frío, decenas y centenares de esos humildes miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que fueron burlados. Ahora pretenden otro grupito pequeñito con los todos allí en Altamira verse en ese mismo espejo de lo que ocurrió en Cúcuta. Hemos acumulado repito mucha experiencia no solo en los últimos 17 años sino de lo que pasó en el 2014. Vean cómo bañaron de sangre a este país, cómo utilizaron repito de carne de cañón a gente humilde, joven, estudiantes para generar una especie de guerra civil y quisieron reeditar eso con el apoyo de una institución sagrada como el Ministerio Público y que fue derrotada teniendo a la innombrable fiscal general de la República en aquel momento como punta de lanza de ese golpe institucional y que mantuvimos nosotros más bien la firmeza para evitar una guerra civil. Recordemos eso, cómo incluso quemaron vivos a venezolanos por mantener una posición diferente a lo que es el golpismo, cómo masacraron desde edificios con encapuchados que utilizaron de punta, repito, de lanza para generar esa guerra civil aquellas decenas de muertos que se dio entre los meses de abril, mayo, junio y julio y que fueron derrotados nuevamente por el pueblo de Venezuela. Hoy tenemos mayor convicción, repito, no solo de lucha sino de conciencia por preservar la paz de la República y esa es la experiencia que hoy hemos mantenido y que mantendremos. Así que calma pueblo de Venezuela, las instituciones democráticas están unidas alrededor de lo que implica la defensa de nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela de nuestra soberanía y de no permitir que esta grotesca y totalmente bufonesca llamada Operación Libertad que ya está la duodétima fecha de esa Operación Libertad y que ha sido totalmente derrotada pueda repetirse en ningún lugar de nuestro país. Calma, conciencia, convicción y total unidad cívico-militar institucional para mantener la paz de la República. La República Tarek William Sá, con ese llamado a la paz, a la calma, además reiterar que indicó que el Ministerio Público está acumulando todas las pruebas de quienes son además reincidentes en este intento de actividad conspirativa al margen de la legalidad y que oportunamente dará respuesta de todo lo que ha venido ocurriendo.